¿Qué pasa con el fútbol? No, lo digo en serio. Pero que van a decir que está haciendo apología. No, 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 por eso yo vivo en el planta baja. Ah, para no tentarse. Entonces lo más que puede suceder es que uno da algunos golpes, lo que hoy se llama un golpeador, que son mujeres y hombres, ¿no? Ojo, ¿no? Eso es humano. Una persona que no se le mueve un pelo y que es tranquilo toda la vida, ¿qué quiere que le diga? A mí no me gusta nada esa clase de gente. Me gustan las pasiones, me gusta todo lo que se hace con pasión, incluyendo el fútbol. Que dicho sea paso es un hermoso juego, porque por algo es universal, que en sus grandes partidos, memorables, son... hay momentos de verdadero ballet. Nosotros acá regalamos un pedazo de escenografía. Con usted todo tiempo es corto para hablar, Sábato. Ahí, ahora sí. Muy bien. Gracias, Sábato, un placer haberlo tenido acá y escucharlo. Y no tiran a mujeres por la ventana. Hace seis años que empecé a trabajar, a los cuatro. Ah, pero qué chiquito, qué maravilla. ¿Qué fue lo primero que hice? No, no, soy tan chiquito, soy de diez años. No, no, ya sé, perdón, perdón, por supuesto. Es un señor grande, perdón, y yo por el tamaño veo que a veces uno se descoloca. Y siempre te gustó hacer, hacer actor, hacer... Sí. Siempre, de chiquito. Y lo primero que hiciste, ¿qué fue? Pelito. Ah, Pelito. Pelito cuando tenías cuatro. Cuatro. ¿Usted aprendía la letra con cuatro años? Sí. ¿Y cómo haces? ¿Quién te le enseñaba a mí? No, ahora no, ahora yo la enseñé. Ahora es un actor, ya sé. ¡Pá loco! Pero a los cuatro años, ¿a los cuatro años quién te la enseñaba? Y no, la aprendía con mi mamá. ¿Y vos también? Yo empecé, no, a los trece años a estudiar teatro. Y a los quince años me eligieron para La noche de los lápices, una película... Mmm, excelente. Que se hizo hace dos años. Y después de esa película, bueno, entré en el programa. Por ejemplo, con las chicas te persiguen, ¿vos qué haces? La junto. ¿La juntás y...? Qué degenerado que sos vos, eh. Vos haces lo mismo. No, ¿vos qué haces con las chicas? Hay chicas que te tienen autógrafos, te besan. Es ella. Pero no en la boca. No. No te vayas a creer. No, pues sí, me imagino. Eso es...